Ahora, ¿hasta dónde piensa llegar en caso de que siga la discusión en el Senado y quieran seguir hasta adelante? Bueno, nosotros esperamos que se detenga aquí esa reforma. ¿Dónde y la vuelta? Si no fuera así, haremos un cerco en San Gázaro. Pero aquí estamos, indicándose el cerco de la Nación. Ustedes han hecho movilizaciones, esta gente los ha respaldado. Esa es la fuerza de este movimiento. Así es, y la opinión pública también. Mucha gente ha estado en las movilizaciones. Entonces, las movilizaciones nacionales es como si hubiera emocionado el Zócalo en cinco ocasiones, en menos de tres meses. Más las movilizaciones estatales, las movilizaciones municipales, ahora sí en los cercos. Y además, la opinión pública está en contra. Ahora, ¿qué piensa? La gente, aunque no participe en una movilización, está en contra de que se privatice el petróleo. Y aún así, ¿quieren seguir adelante? ¿Qué intereses? ¿Qué creo que hay detrás de todo esto? ¿Qué te huele a ti? Se quieren robar las ganancias del petróleo. Imagínate, por cada barril son 90 dólares de ganancia. Cuesta 10 dólares sacar un barril del subsuelo. Se venden más de 100 dólares. Por cada barril son 90 dólares o más de ganancia. Multiplícalo por 2.600.000 barriles diarios que se producen en el país. Es un negociazo. Se quieren quedar con eso. Actualmente, esos recursos van a dar al presupuesto. Con el petróleo se hace el 40% del presupuesto. Es la columna de la peor del presupuesto. Con el petróleo se paga a los maestros, a los doctores del seguro social, a los jubilados del Issste, las carreteras, las tomas de agua, los libros de texto gratuito. Se construyen escuelas. Si no tenemos ese recurso, pues no podrá haber obra social. Entonces, por eso es tan importante el petróleo. Y si se quedan con esas ganancias, lo único que va a pasar es que habrá nuevos grandes magnates. O los magnates serán todavía más poderosos. Y una buena parte de la riqueza irá a dar a la Exxon, a la Chevron, a la Shell, a estas compañías extranjeras, a la Halliburton, a la British Petroleum, a las que ya sacamos. Las sacamos hace 75 años. Y las quieren regresar. Otra vez, por la puerta de atrás. Esto que están haciendo es de antítesis de lo que hizo Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas explica el petróleo y la gente va y lo apoya. Y estos quieren devolverle el petróleo a aquellos a los que se los expropiamos. ¿Dónde está la gente apoyando las medidas de Peña Nieto? No hay apoyo para Peña Nieto. No hay reforma energética. No, por eso no tiene ni la consulta. Bien. Andrés Manuel López Obrador está bien. Está bien. Salud va a estar descansando, se va a recuperar. Es un líder muy importante. ¿Y sale la lucha otra vez? Claro, él va a luchar toda la vida. Estamos luchando por eso. Porque se detenga la aprobación de esta contrarreforma. Pero si no, pues iremos a San Lázaro, a los congresos locales. Vamos a dar la batalla con la movilización y los recursos jurídicos que hay. Y también entre las acciones que vamos a seguir es la acusación formal a Enrique Peña Nieto por traición a la patria. Porque está estipulado que un presidente puede ser acusado por traición a la patria. Y es un traidor. Si se concreta esto, ese sería el caso. ¿Y el presidente que quiera hacer que sus seguras de ingeniería se han tratado? Bueno, es una denuncia penal. Sí. Es una... Es uno de los delitos más graves que puede haber. Un presidente no puede ser acusado por cualquier delito. Pero por traición a la patria, sí. Pues que están perdiendo su tiempo en su casa viendo la televisión. Me están viendo ahora en internet. Pero me da gusto saludarlos. No pierdan la oportunidad de emplear su tiempo por México. México necesita a las gentes. No solo a los jóvenes. A todos. Tenemos que parar este atraco. Y podemos hacerlo si estamos dispuestos a dedicar unas horas al día en estas manifestaciones. Muchas gracias. Ellos están amurallados para aprobar con su mayoría una reforma constitucional ilegítima. Entonces, para poder hacerlo, porque a miles y miles y miles de ciudadanos se salen contra la mayoría. Se tienen que votar amurallados. Y en este caso, estar amurallados, esta manifestación es que al Senado cree que vaya a modificar la idea de adentro que para bien, la decisión. No sé, pero por lo tanto que sepan que el pueblo es mejor. Bueno, mira, el movimiento de López Obrador ha estado trabajando desde hace ya más de un año buscando romper el cerco, que es peor que este, que es el cerco de las televisoras. Porque engañan, mienten, manipulan. El pueblo. Entonces el pueblo está engañado, está manipulado. ¡Ese apoyo sí se ve! 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 Somos muchos ya en este cerco, pero necesitamos también tu convicción, tu fuerza. Necesitamos ser todos en este momento para dejar un mensaje muy claro a los legisladores y al gobierno que está armando este atraco y este robo de todos los tiempos, que para que sepan que nosotros estamos en contra, que la ciudadanía mexicana no va a aceptar que se entregue nuestro petróleo. Pero esto solo se hace en la lucha, manifestándose. De nada sirve quedarnos en la casa a mandar nuestras oraciones. No, estos son momentos de decisiones, de presencia y de sumar estas voluntades y esta energía hermosísima que hoy vemos en este cerco ciudadano. Bueno, a los hombres y mujeres libres de este país que no están aquí, los invitamos a que vengan a participar en este cerco al Senado de la República. Somos los compañeros hombres y mujeres de Morena, somos personas, somos mexicanos, somos patriotas. Estamos aquí defendiendo lo que por derecho nos corresponde, que es los recursos naturales, los recursos energéticos, los recursos estratégicos de nuestro país. para que pueda haber desarrollo hoy, mañana y dentro de muchos mañanas. Estamos hablando de los recursos de esta y de muchas más de las generaciones de nuestro país. Estamos aquí defendiendo a la patria, los invitamos. Es un honor estar junto a nuestro pueblo. Defender el petróleo es defender a la nación, porque el gobierno no es dueño del petróleo, ni siquiera el Estado. El petróleo es propiedad de la nación y la nación somos cada mexicano. Si el gobierno de Peña Nieto, impuesto por Televisa, quiere entregar el petróleo a las compañías transnacionales, que le pregunta al pueblo, no es justo que unos cuantos senadores entreguen la riqueza de más de 112 millones de mexicanos y condenen a todo un pueblo a vivir eternamente en la miseria. El petróleo ha mantenido este país desde 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas tomó la decisión histórica de expropiarlo. Hoy el gobierno usurpador de Peña Nieto, pretende devolverle este recurso a los extranjeros. Defender el petróleo es defender nuestra soberanía. No permitamos que compañías extranjeras se lleven la riqueza que solamente le pertenece y debe de ser utilizada para el beneficio del pueblo de México. Invito a todos los mexicanos, a todos los patriotas de corazón, a que vengan, a que se sumen a este cerco y que apoyemos a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, aunque no esté en este cerco, está presente en cada uno de nosotros. Defender el petróleo es defender nuestra historia, es defender nuestra bandera y nuestra identidad nacional. Todos en la defensa del petróleo. Invitamos a todos nuestros vecinos de la delegación Contemo para que se sumen a esta resta en la que estamos defendiendo no solamente el recurso natural que es de todos los mexicanos de la nación, el petróleo, sino impedir que en la Cámara de Senadores y de Diputados se atrevan a la reforma constitucional de los artículos 27 y 28 que pretenden en su modificación darle camino abierto y amplio para que la inversión extranjera, sobre todo, se apropie de nuestros recursos naturales. Por eso les decimos que es muy importante defender la patria y venir a manifestarse, a respaldar estos cercos que estamos haciendo ahora con el propósito, como ya lo decimos, de garantizar que el futuro y la soberanía y la independencia de nuestro país sigan vigentes. Nos invitamos aquí en La Fragua y Plaza de la República para que nos acompañen. Va a ser un plantón permanente, va a ser un cerco permanente. Aquí vamos a estar luchando por la dignidad y por la soberanía de este país.